Érase una vez un príncipe que vivía en un castillo, y en las mañanas salía en carro por la autopista y llegaba a un planeta azul medio pálido. Para que tus historias no sufran, usa Colores Norma, que son más suaves y mucho más resistentes. Colores Norma, los de la punta más gruesa. Norma, tu calidad.